Me enlazo ahora con mi compañera Yvonne Barrios, reportera de NMAS. El tema, lo de todo el día, mi querido Yvonne, todos los días, las lluvias, las afectaciones, particularmente inundaciones, pero además ahora, pues el caos vial que provocan, cuéntanos. Así es, Humberto, afectaciones, lluvias, encharcamientos, y en algunos casos, como en este punto del municipio de Nacaupan, en el Estado de México, ya se registran inundaciones que han detenido algunos de los vehículos que iban transitando por este punto, después de que intentaban cruzar, y bueno, prácticamente la camioneta que ahora mismo observamos en imágenes en tiempo real, antes de llegar a la primero de mayo, dirección hacia el sur de la capital mexicana, esto es ya los límites de Nacalpan con la Miguel Hidalgo, bueno, esta unidad que estamos observando se habría quedado totalmente, al menos las llantas cubiertas por agua después de las fuertes lluvias que se han registrado, la tarde del día de hoy, en esta zona del municipio de Nacalpan, en el Estado de México. ¿Qué es lo que estamos observando? Comienza a haber mayor circulación vial en esta zona que corresponde al anillo periférico, los carriles laterales. Tome precauciones, algunas de las zonas con mayor afectación corresponden entre puentes de satélite, y también, en lo que corresponde ya también, casi llegando a la zona del toreo, aquí en el municipio de Nacalpan, en el Estado de México. Por fin, después de varios minutos de maniobras, estas dos personas que habrían intentado quitar esta camioneta de la zona que se encontraba totalmente encharcada, han logrado realizar su retiro de ese punto, sin embargo, pues ahora intentarán echarla a andar para continuar todavía con su recorrido. Tome sus precauciones, así como este encharcamiento que ahora mismo observamos, comienza a reducirse considerablemente en cuestión de segundos, se encuentran otras zonas afectadas que dividen el Estado de México con la capital mexicana. Este punto también, incluso se encontraba un mercado ambulante, el cual tuvo que retirarse de manera inmediata, tras las fuertes lluvias que habrían comenzado, y que en menos de una hora provocaron afectaciones, como la que ahora mismo estamos observando. La información. Bueno, y mucho cuidado, si tiene que circular por una calle que esté así encharcada, porque el tema es que usted se va a meter al charco, pero no sabe qué es lo que hay debajo justamente del agua, así que repito y reitero, precaución. Gracias, gracias como siempre. Arriba.